Es para mí un placer presentar a nuestra ponente de hoy, a Livia Álvarez, experta en comunicación y coaching. Y el título del webinar es El modelo de Walt Disney, cómo ser creativo para crecer con mi negocio. Más que nunca necesitamos abrirnos a una nueva forma de pensar y para ello tenemos que echar una mano de todo nuestro poder creativo, al mismo tiempo que mantenemos los pies bien firmes sobre el suelo. Walt Disney, el mago de la fantasía y uno de los grandes creadores del siglo XX, conjugaba tres perfiles a la perfección para acometer sus exitosos proyectos, el soñador, el realista y el crítico. De él destajo un modelo de creatividad que aprenderemos a aplicar a nuestro negocio o perfil profesional para descubrir nuevas potencialidades y áreas de crecimiento. Hoy toca disfrutar de la creatividad de la comunicación y del coaching con Livia Álvarez, que es licenciada en periodismo y en su trayectoria profesional se especializó en comunicación corporativa. Buenas tardes, Livia. Bienvenida, bienvenida a nuestro círculo agroalimentario. Nos acompaña también Mónica Núñez, que está a los mandos de la plataforma, que va a ser la persona que os estará escuchando y leyendo vuestras preguntas a través del chat. A continuación intervendrá Livia Álvarez, podéis, ya os digo, preguntarnos a través del chat. Y al final de su intervención, Mónica hará un resumen a Livia y se iniciará un debate, pues bueno, poniendo en común todo aquello que hayáis querido comentar. Así que, sin más, muchísimas gracias. Este es el último de los webinars del ciclo de junio, así que terminamos mes y terminamos ciclo y volveremos en septiembre con nueva programación y os escuchamos. Os escuchamos a todos los que estáis con nosotros cada semana. Queremos saber qué temas os interesan en marketing y comunicación agroalimentaria. Así que, bueno, tendremos muchísimas novedades para vosotros en septiembre. Muchísimas gracias, Livia, y ya te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Carmen. Además, doblemente gracias porque es verdad, hemos tenido unos pequeños problemas técnicos y entonces no hemos podido ver a Carmen, pero bueno, la hemos podido escuchar. Y la voz también comunica y comunica muchísimo. Muchas gracias por la bienvenida. Muchas gracias a Sara y Alimentos de Aragón, Comparto el Secreto. Y muchísimas gracias a todas las personas que estáis hoy. Y efectivamente por la asistencia técnica, tanto a Mónica, que nos ha acompañado hoy, como a Susana, que ha tenido una infinita paciencia estos días atrás y me ha estado también echando la mano para familiarizarme con la plataforma. Y si os parece, pues bueno, vamos al lío, ¿no? Bueno, vamos allá con un tema que, como decía Carmen, bueno, pues viene como que al pelo, ¿no? O sea, estamos en unas circunstancias muy complicadas, estamos en un escenario completamente nuevo, tremendamente desafiante, como ya sabéis todos vosotros, que tenéis vuestro negocio o estáis embarcados en un negocio. Entonces, bueno, pues corren tiempos complicados en los que vamos a tener que echar mano de todos nuestros recursos y más allá, ¿de acuerdo? Entonces, una figura que efectivamente es muy icónica con toda la cuestión o todo lo relativo a la creatividad, algo que además es tan esencial a la hora de hablar de los negocios, es la figura de Walt Disney. ¿Por qué hablamos de creatividad? Pues precisamente por lo que os comentaba, de que en un escenario nuevo vamos a tener que echar mano de nuevos recursos. Y precisamente porque es un escenario nuevo, que está lleno de incertidumbre, el miedo también, pues probablemente nos ha hecho mucha mella, es quizás cuando es paradójicamente más complicado ser creativos y probablemente cuando es más necesario. La creatividad es algo directamente vinculado, como os decía, al mundo de la empresa, al mundo de los negocios, el negocio en el que vosotros estáis embarcados surgió de una idea, de una capacidad creadora que subyace a todo ser humano. Fue un proyecto que ideasteis o alguien ideó, ¿de acuerdo? Y en el que además, os aseguro que ya habéis vencido muchísimos desafíos, ¿de acuerdo? Entonces, en este momento, en este momento en el que además, pues no sabemos con estos nuevos caminos que se hablan, estas nuevas circunstancias, esta nueva situación que todavía es muy imprevisible, cómo vamos a poder diseñar una estrategia para poder mantenerlos en nuestro negocio e incluso hacerlo crecer, ¿de acuerdo? Vamos a necesitar toda esa capacidad que os comentaba. Walt Disney es una figura emblemática, que no tuvo precisamente una vida fácil, que como todos sabéis, pues bueno, montó todo lo que montó, pero precisamente no era una persona que en sus inicios supuestamente tuviera esas posibilidades. Él soñó, ¿vale? Él soñó y no solo soñó, sino que además materializó ese sueño. Entonces, hay una figura, hay un coach muy conocido que se llama Robert Dills, que ha investigado en profundidad la figura de Disney para saber cómo consiguió Disney desarrollar un proyecto creativo tan impresionante como el que desarrolló, ¿no? Y cómo pudo desarrollar todos los planteamientos, las películas, los personajes, el propio proyecto de Disney World, cómo lo pudo lanzar. Y de hecho, Robert Dills habló hasta incluso con los colaboradores que había tenido Disney, con las personas con las que él había trabajado. Robert Dills, os decía que es un coach, es un especialista en modelos de funcionamiento humano. Cómo las personas funcionan de una forma excelente y funcionan de una forma extraordinariamente eficiente. Digamos que nuestro cerebro tiene muchísimas capacidades y hay personas que lo saben manejar de un modo excelente, ¿no? Pues vamos a ver cuáles son esas estrategias mentales que usan estas personas, de qué modo lo hacen. No solo qué hacen, sino de qué modo, cómo son los fomos, para poder aplicar eso, esas estrategias, en nuestra vida, en nuestras circunstancias, en nuestros negocios. Entonces, lo que descubrió Robert Dills es que el propio Disney llamaba a lo que hacía, y no sé si lo voy a pronunciar bien, imagineering, que es una palabra que él se inventó, que es cruce de dos palabras, imagination y engineering, es decir, imaginación e ingeniería. Dos palabras que en principio parece que no son palabras hermanas y que él fundió en una sola. ¿Por qué? Porque para él es la ingeniería de la imaginación o cómo hacer realidad los sueños. Ingeniería nos remite a algo muy pragmático, muy real, muy de construcción, mientras que imaginación nos remite a todo el mundo creativo. Entonces, desmontemos ya ese mito de que la creatividad son solo sueños que están en la cabeza y que no se hacen realidad. Todo lo que nos rodea, todo el mundo en el que vivimos, está vinculado a cosas que parecían impensables, desde el teléfono móvil, el portátil, un montón de cuestiones que parecían impensables hace tiempo y que alguien soñó que eran posibles. Y probablemente soñó que eran posibles cuando mucha gente le dijo además que no lo eran, pero buscó esa forma de llevarlas a la práctica. No recuerdo si fue, creo que sí, uno de los ejecutivos de IBM que dijo que si en el mundo hay mercado como para 5 ordenadores o 10 ordenadores, no hay mercado para más. Entonces, evidentemente, para lanzar nuevos proyectos, para desarrollar nuevos productos, para generar nuevos servicios, a veces tenemos que vencer lo más difícil. Son nuestras estructuras de pensamiento, esos modelos de pensamiento de pero ¿y cómo vas a conseguir hacer esto? Si esto no existe, si esto no te lo van a comprar, si en esto no van a creer. Y seguro que de esto de lo que estoy hablando, esto os suena y alguna vez a lo mejor os ha pasado. Pero ¿qué me estás contando? Si eso no tiene salida, si eso no... Y a lo mejor en un momento dado hasta te dejas llevar por ese comentario, pero luego lo planteas y perseveras. Yo estoy convencida de que esto puede salir. Y así funcionan muchísimos negocios, a fuerza de perseverar, ¿de acuerdo? En esa idea, en ese sueño que hemos tenido inicialmente. Entonces, ¿cuál era el truco de Disney? El truco, la estrategia mental que utilizaba Disney para funcionar. ¿Qué es lo que hacía? Que todos sus proyectos se materializaran en éxitos rotundos. Bueno, pues Disney, en realidad eran tres Disneys. En realidad tenía tres facetas, tres personalidades que todo su equipo precisamente conocía. Y que además las tenemos todos. Están dentro de todo ser humano. Lo que pasa es que sí que es cierto que a lo largo de nuestra vida es muy probable que nos acabemos sintiendo más identificados con una de las tres que con las tres, ¿de acuerdo? O sea, que nos sintamos, ahora las veréis, o más soñador o más realista o más crítico. Que tengamos... Como que la vida nos haya conducido, a lo mejor, nuestro propio carácter y la vida y las experiencias de la vida nos haya conducido a explorar más una que las otras. Y las otras las tengamos un poquito abandonadas. Entonces, es curioso revisar el proceso creativo y planteártelo como un proceso que se nutre de las tres facetas por igual y que necesita a las tres. Y eso es algo que además tiene mucho que ver con el liderazgo hoy en día. Y cuando hablo de liderazgo, me refiero a liderar un negocio, liderar una idea, liderar tu vida, liderar tus planteamientos... Entonces, en definitiva, en este momento en el que estamos, en estas circunstancias, creo que eso es más necesario que nunca. Que cojamos nuestros proyectos y digamos, bueno, vamos a ver, o sea, no podemos esperar toda la vida sacar esto adelante. Hay que sacarlo adelante. O mira, el confinamiento me ha generado un problema tremendo y hay que darle la vuelta a esto. Hay que ver cómo nos reinventamos. O estamos viendo que, oye, esta faceta del negocio en la que no creíamos, pues precisamente en esta temporada ha funcionado mejor y a lo mejor hay que darle más alas. O tenemos que cambiar el planteamiento totalmente. Esto no puede ser. Eso puede suceder, ¿no? Entonces, necesitamos echar mano de los tres, ¿de acuerdo? Vale, pero ¿cómo lo hacía Disney? Yo os digo, os comentaba que es un proceso. ¿Cómo creéis que lo hacía él? Y aquí podéis opinar en el chat. ¿Qué pensáis que hacía? ¿Cómo utilizaba a soñadora, al realista y al crítico que llevaba dentro de sí? Bueno, ahí en la diapos ya tenéis en parte la respuesta a esa pregunta. Él utilizaba en cada momento la faceta que estaba siendo más ignorada, la que no estaba siendo tenida en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, imaginémonos que, bueno, pues se estaba planteando una película y entonces se estaban planteando la idea de la película y el equipo se ponía en exceso crítico. Pues no, todavía no estamos en esa fase. Toca estar soñadores. Vamos a soñar sobre lo que queremos realmente traer al mundo, lo que queremos mostrar al mundo. Y ya llegará el momento de que hagamos el papel de críticos. ¿De acuerdo? O sea, cada cosa en su momento, ¿no? Y además muy balanceada. Entonces, esta idea de que él los utilizaba de forma, según sentía, que eran más necesarias, es importante. O quizás el equipo estaba en fase más soñadora y necesitaban una base más de realidad. Y había que bajarlos a tierra, ¿no? Con lo que decimos de aterrizar los proyectos. Debe, venga, vamos a colocarnos a poner los pies bien en tierra porque, sí, sí, está muy bien este sueño que tenemos. Pero esto es viable. Esto es factible. Podemos encontrar la forma de llevarlo a cabo. ¿Vale? En el caso de Disney fue muy curioso porque cuando se planteó, por ejemplo, crear Disneylandia, todo partió de la idea de que en una de las películas, en la sala del cine, él habló con el director de la sala y le dijo, oye, yo es que quiero que en este momento el público sienta calor. Y en este momento el público sienta frío. Entonces, quiero pulverizar algo húmedo dentro de la sala y en este momento, en este otro momento, quiero subir la temperatura. Y le dijo, oye, tú estás loco. Eso no se ha hecho nunca. Y eso en una sala no se puede hacer. Y entonces Disney se lo empezó a plantear y dijo, oye, pues es que a mí esto de las salas de cine, así tan oscuras, tan cerradas, tal, en definitiva, me limita mucho y no me gusta. Si es que a mí lo que me gusta es que la gente tenga una experiencia al aire libre y la tenga con los personajes y que además pueda moverse y puede estar con unos personajes y luego con otros. A partir de ahí, empezó a soñar con el proyecto de Disneylandia. O sea, lo que era una limitación en un inicio, él le dio la vuelta y dijo, bueno, pues cómo puedo hacer este sueño realidad. Pero buscó la forma de que fuera viable. No se dedicó simplemente a soñar y luego quedarse con, bueno, pues es que esto no se ha hecho nunca o no se puede hacer, pues no vamos a poder hacerlo. Entonces, aquí os muestro un primer pantallazo de las tres facetas, de los aspectos clave en las tres facetas. Uno es el primero que os comentaba, que es el soñador, que es el momento de las tormentas de ideas, y es el momento de decirte, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Venga, un sueño más grande. ¿Y por qué no? Voy a ser ambiciosa, voy a plantear llegar más lejos. ¿Y por qué no es posible hacer esto? ¿Y por qué no es posible pensar en este producto, en este proyecto, en este servicio? Entonces, cuando estamos en fase soñadora, lo que es fundamental es no enjuiciarnos, no limitarnos, porque es un proceso creativo. Entonces, la creatividad necesita muchas alas, mucha libertad y ninguna restricción. Entonces, ¿qué nos pasa también, salvo personas que tienen esta faceta muy, muy desarrollada, es muy habitual que a lo largo de la vida, nuestra parte soñadora, nuestra parte creativa, la hayamos limitado bastante, por el pragmatismo al que muchas veces nos conduce la vida, ¿de acuerdo? Y entonces, pensemos que eso es hacer castillos en el aire, que no tiene ningún sentido, y entonces hayamos limitado nuestra capacidad creativa, hasta el punto de que hay personas que consideran que no son creativas, que no tienen esa capacidad. Esto no es cierto, o sea, puede que esa capacidad se haya quedado escondida, puede que esa capacidad esté siendo muy poquito usada o muy poco explorada, pero todos tenemos un ser creativo dentro, y de hecho eso lo tenemos que recordar cuando éramos niños muy niños. La imagen de cualquier niño pequeño es probablemente la imagen del ser más creativo que puede existir. A medida que pasa el tiempo, esa creatividad se va limitando. Como ejemplo, podríamos poner un bebé, simplemente como una referencia, un bebé de dos meses de edad, imaginaroslo, es capaz de hacer mil movimientos por hora. Cuando alcanza los 10 años de edad, escasamente llega a 300 movimientos por hora, y cuando es un adulto de 30 años, los movimientos se limitan a 100 movimientos por hora. Esto tiene una lógica, que es el ahorro también de energía. Si me estoy moviendo constantemente, es energía que también en un momento dado estoy desperdiciando para hacer otras cosas. Entonces concentro mi energía en otra serie de cuestiones. Es una necesidad a medida que vamos avanzando de edad. Pero también para que os deis cuenta de cómo vamos cambiando a lo largo que va pasando el tiempo. Y también que tengamos en cuenta que, en definitiva, tenemos en nuestro cuerpo unos 100 billones de neuronas, ¿vale? Y calculemos que cada una puede hacer entre 100 y 600 conexiones neuronales. Imaginad lo que supone que todas esas neuronas empiecen a trabajar a pleno rendimiento. O sea, somos una auténtica explosión química. Y somos una explosión química de ideas. Yo creo que todos podéis recordar en algún momento cuando ya de adultos habéis hecho algún regalo a los niños y te das cuenta de que se pegan más rato jugando con la caja que con el juguete. Esta experiencia es muy probable que la hayáis tenido. ¿Y por qué juega un niño con la caja? ¿Qué le atrae de la caja? Porque no el juguete, en un momento dado. Porque la caja puede ser lo que quieras. Porque la caja puede ser un poete, puede ser una casa, puede ser un barco. Entonces, no perdamos de vista que todos hemos sido niñas y niños y que todos tenemos esa capacidad creativa, afortunadamente. Porque además la necesitamos para resolver desafíos. Para encontrar nuevos caminos y para ir a lugares inexplorados. Es la única forma. Entonces, ese sería el paso uno. El paso dos, una vez que hemos soñado, una vez que hemos desplegado nuestras alas, pasamos a la parte o a la fase realista. A lo que llamamos el storyboard. Que es lo que hacía Disney con su equipo. Una vez que ya tenía el sueño, vamos a hacer una peli sobre Mickey Mouse. Vamos a hacer el storyboard. Y entonces vamos a hacer los dibujos, vamos a colocar las secuencias. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a llevarlo a la práctica? ¿Qué historia vamos a contar? ¿Esto es viable? Muy bien. Entonces, en la fase realista lo que buscamos es alternativas para que nuestra idea, nuestra creatividad, nuestro sueño, sea una realidad. Y nos quedaría una fase, un paso que tampoco goza de muy buena prensa, pero en realidad es estrictamente necesario en su versión positiva, que es el crítico. Imagínate como el crítico de la película que la ve antes del público. Ellos lo que hacían, o Disney lo que hacía era imaginarse que visualizaba la película completa antes de que la película estuviera hecha. Y entonces analizaba qué es lo que podía no funcionar. Primero, ¿qué errores puede haber? ¿Qué puede no funcionar? Y un momento, ¿esto va a ser tan bueno como yo realmente estoy planteándome? ¿Falta algo para que sea todavía mejor? O sea, te permite evitar posibles riesgos, pero además también te permite ganar un plus de calidad. Y aquí lo veis, el truco es, sobre todo, no lo hagas personal. No te lo lleves porque esto pasa mucho. Cuando tenemos un negocio, una idea, un proyecto, que lo queremos tanto, 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 que cualquier crítica que le hagan a nuestro proyecto es como si nos la hicieran a nosotros. Entonces, tienes que sentir mucha pasión por tu proyecto, pero tienes que ser capaz de ponerlo a determinada distancia para ser capaz de observarlo y ver qué es lo que puede fallar. Y no tomártelo como algo personal. Al final, el ser creativo eres tú. Crearás ese proyecto y mil, cien mil más, los que haga falta. ¿De acuerdo? No pasa nada. ¿Seguro que es mejorable? Sí, claro. Y aún puedes dar un paso más y crear más. Entonces, con esa visión un poquito más despegada, objetiva es difícil, pero sí más despegada, coger un poquito de distancia y observar. ¿Aquí qué es lo que no funciona o aquí qué es mejorable? Entonces, yo aquí os indicaba que esta estrategia creativa es un proceso circular en realidad. La estrategia en sí no es hago el soñador, paso por el realista, luego el crítico y me olvido y ya está. Hay veces que tenemos que volver a comenzar. ¿De acuerdo? O hay veces que voy del soñador al realista y un momento, tengo que echar un paso atrás porque me parece que no me he dado las suficientes alas para soñar y no termino de plasmar esta idea. No la termino, no. No veo que esto, a la hora de hacer la realidad, pues nada, dedicarte un ratito más al soñador. Vamos a observarlo. Entonces, yo lo que quería ahora es que vivenciarais un poco cada uno de vosotros este proceso. ¿De acuerdo? Y bueno, pues para ello podéis seguir escuchando, podéis hacerlo como queráis. No sé si los que estéis en una sala en la que estéis solos y tranquilos y podéis a lo mejor, o no lleváis cascos o quitaroslos, podéis seguir oyendo el ordenador. Podéis hasta hacerlo de pie o podéis hacerlo sentados. Si tenéis, por ejemplo, un papel a mano, podéis cortarlo en cuatro trocitos y podéis escribir en uno soñador, en otro realista, en otro crítico y otro lo podéis dejar en blanco. O si tenéis varios objetos alrededor, pues podéis coger tres, uno identifica cada una de las figuras. Un objeto para el soñador, da igual, lo que sea, otro para el realista y otro para el crítico. ¿Vale? Porque sí que es importante que cuando nos posicionamos en cada uno de ellos, verdaderamente estemos en cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Y entonces, si lo vas a hacer de pie, pues puedes coger el papelito y ponerlo en el suelo, en el sitio concreto donde te vas a colocar. Y no coloques los tres en el mismo lugar. ¿Vale? Tienen que estar un poquito de distancia cada uno. Si no, acabamos mezclando las cosas. O puedes colocarlos, desplegarlos en la mesa en lugares un poquito diferentes, por ejemplo, también. ¿Vale? Todo está bien. Como tú te sientas más cómoda o más cómodo, pero sí que está bien que lo experimentes. Y yo lo que te diría es que no apuntes tanto lo que yo diga, si vas a tomar notas o estás tomando notas, sino las reflexiones que a ti te vienen cuando vives o experimentas este proceso. Eso es verdaderamente lo importante. La presentación la vais a tener. ¿De acuerdo? Entonces, y podéis luego preguntarme cualquier duda que tengáis hoy o en cualquier momento, que no hay ningún problema. ¿Vale? Entonces, lo importante es vuestra reflexión interna, o más que reflexión, eso es muy mental, ¿verdad? Yo diría vuestra indagación interna de lo que sale ahí. ¿De acuerdo? Entonces, os voy a invitar a visitar en primer lugar la posición del soñador. El soñador, lo que tiene es una grandísima capacidad de crear una visión. Walt Disney decía que, cuando le preguntaban, oye, ¿cómo ve usted el futuro? Esto cuando no era todavía tan famoso, ni mucho menos. Y entonces él contestaba, y os he puesto la frase ahí también, lo que veo es demasiado nebuloso para describirlo, pero parece grande y brillante. ¿Por qué os he puesto la frase? Porque a veces, cuando soñamos, queremos tener un sueño ya muy completo, muy detallado, hasta el mínimo detalle. Y no es así, no funciona así. El sueño es grande, amplio, abierto. Es algo más general. Y luego, ya bajaremos a los detalles. Y ya lo mejoraremos. Ya lo llevaremos a la práctica. Pero en el momento en el que estamos soñando, y en el que estamos soñando de verdad en grande, es abrir ese camino y mirar a lo lejos. Y a veces esa imagen que ves no es tan precisa. Pero sí que tienes un rumbo, una idea. Quizás has lanzado o lanzaste en su momento un proyecto, y simplemente tuviste esa idea. Y luego ya fuiste viendo poco a poco cómo hacer la realidad. O te ha pasado eso en diferentes momentos de tu vida. Entonces, yo aquí os diría, os invitaría a que por un momento os preguntarais qué os apasiona hacer. ¿Qué te podrías pegar horas y horas haciendo? ¿Qué no te cansa? ¿Con qué disfrutas verdaderamente? Quizás sea bailar, quizás sea reír, quizás sea hacer reír a otras personas, quizás sea dibujar, quizás sea cocinar, quizás sea construir, quizás sea conectar personas, montar eventos. Pueden ser muchas cosas, pero ¿qué te apasiona hacer? ¿Y desde ahí, desde lo que verdaderamente te apasiona, ¿a dónde quieres ir? ¿Cómo es el futuro con el que tú sueñas? Imagínate que no hay límites. Olvídate de las restricciones. Date permiso por un momento. Para olvidarte de los y-sís. Para ponerte limitaciones. ¿Dónde te ilusiona llegar? ¿Cómo es el mundo que tú quieres crear? ¿Cómo es la huella que quieres dejar? Y entonces, simplemente apunta, puedes apuntar, ¿qué te viene? Quizás te viene alguna palabra, quizás te viene alguna imagen, quizás te viene algún sonido, algún color, quizás te viene algo más concreto. ¿Qué te viene? Cuando te respondes esa pregunta. Y si la respuesta no ha llegado, tranquila, tranquilo, ¿qué llegará? Las preguntas son tozudas. Entonces, me encanta la capacidad que tienen las preguntas de quedarse dentro de la persona hasta que son respondidas. Entonces, hay veces que las personas necesitan tiempo para digerirlas. Y la pregunta se queda ahí, dentro del cuerpo, dentro del músculo, y a lo mejor la respuesta aparece esta noche o mañana, cuando te despiertes, o a lo largo de estos días. Entonces, simplemente estos días, observa, ¿qué emerge? ¿Qué me apasiona hacer? ¿Qué me gusta hacer? ¿Dónde quiero llegar? Y recuerda, sobre todo, sin juicios, siempre en positivo. Y lo tuyo, lo que te apasiona a ti, no lo de los demás. Hay veces que construimos sueños en base a sueños de personas a las que queremos, en base a sueños de personas de nuestro entorno. Eso termina por no funcionar. Entonces, ¿cuáles son los tuyos? Eso es lo importante. Porque además necesitamos mucha energía para ponerlos en práctica. Por eso han de ser los nuestros. Muy bien. Si estás de pie, te puedes sentar. Y aquí te comento que Walt Disney utilizaba algo que es absolutamente recomendable, que no todos por espacio nos lo podemos permitir, pero si puedes, es genial, que es crear tu propio espacio creativo. O en tu oficina, o en tu casa, una sala, o un rincón. Incluso un rincón, si no puede ser una sala, un rinconcito, donde te permita ser creativo y te rodees de las cosas que te inspiran. Él lo que hacía era, en una sala, meter todo lo que tenía que ver con el proyecto que estaba creando. Y pegarlo por las paredes, colocarlo por todos los espacios para empaparse de ese proyecto, para respirar ese proyecto. Yo te animaría a que fueran incluso más cosas. Que fueran cosas que a ti te resuenan, que te conectan, que las ves y sonríes, que las ves y te motivan, y te ponen en marcha y te dan ganas de hacer. O que en esa sala te puedas poner la música que te gusta escuchar. Y si no puedes tener ni una sala ni un rincón, que tengas unos minutos para ti, para ponerte la música que te ayuda a estar creativa. Simplemente ver las cosas que te apetece. Recuerdo una empresa en la que se dieron cuenta que para la comunicación interna ayudaba muchísimo, les ayudaba un montón compartir vídeos motivadores. Y entonces, a partir de ahí, todos los trabajadores podían compartir vídeos motivadores en una red que tenían común y todos los trabajadores podían dedicar unos minutos al día a verlos. Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas también ayudan. Yo recuerdo una temporada que me puse una serie de slides de fotografías que a mí me motivaban, de películas que me habían gustado, de lugares que quería visitar en el mundo, de libros que me habían motivado un montón, de personas que habían sido muy icónicas para mí. Y me creé como un PowerPoint con las distintas fotos. Y entonces, durante una temporada por las mañanas, antes de empezar a trabajar, pues durante dos minutos me las ponía y las pasaba, simplemente las pasaba. Y veía esas fotos y esas imágenes y yo notaba como me empezaba a encontrar muchísimo mejor. O sea, más motivada. Pues al inicio del día necesitas energía y aquello me la aportaba. Entonces, busca tus canales, tus cauces creativos. Si te puedes permitir el tener un espacio, aunque sea pequeñito, dedicado a la creatividad, sería maravilloso, un rinconcito. Y a lo mejor quieres poner los dibujos de tus hijos, tus sobrinos, o quieres poner algo que has pintado tú, o quieres poner un juguete, o quieres poner lo que sea. Pero darnos ese espacio para soñar. Que conecta mucho además con nuestra niña y nuestro niño interior, con las cosas que nos ha gustado hacer desde siempre. ¿De acuerdo? Muy bien. Si has recortado los papelitos y tienes un papel en blanco, es el momento de coger en la mano el papel en blanco, ponerlo en el suelo en otro lugar, e irte al espacio del papel en blanco. Porque nos vamos a salir ahora del soñador. Entonces, es importante que cuando cambiamos de un rol a otro, hagamos una transición y nos despidamos momentáneamente de ese perfil que hemos visitado. Y entonces nos lo podemos hacer con preguntas que ponen nuestra atención en otro lugar. Por ejemplo, observa cuántas cosas de color verde te rodean en el espacio donde estás. Si es que hay una, varias, ninguna. Simplemente obsérvalas. Cuántas cosas verdes tienes alrededor. Y esto es lo que llamamos un estado interruptor. Interruptor. Ahí hemos salido. Y nos vamos al siguiente perfil. Al perfil realista. De acuerdo. Hemos soñado. Si no has sentido que en el soñador no te ha dado tiempo a apuntar nada o apenas cosas, recuerda dedicarte un ratito o esta noche o mañana o alguno de estos días. Recuerda dedicarte simplemente unos minutos a soñar de nuevo. Y a ver qué sucede. A lo mejor necesitas estar tranquilamente en tu casa o donde sea. O pasear. A lo mejor necesitas darte un paseo. Y eres de las personas que cuando caminan se inspiran. Y necesitan estar en soledad para inspirarse. O te inspiras en la ducha. Que también pasa. Esos momentos o cuando te despiertas por la mañana después de haber dormido bien. Y entonces te vienen las ideas. Entonces que te des también un momento o un espacio para reposar y hacerte esas preguntas. Esas preguntas surgen en un estado de, ¿cómo diríamos? O de calma o de calma activa. A veces haciendo deporte salen. O en el relax de después del deporte. O simplemente en un estado de paz y tranquilidad. Pero si estoy desde luego muy nerviosa o estoy asustada o tal, es muy difícil acceder a un estado creativo. Muy bien. Vamos con el realista. Entonces, el realista. Nuestro realista interior. Podríamos decir que nuestro creativo interior es nuestra niña-niño interno. Y podríamos decir que nuestra realista interior es nuestra adulta y adulto interno. Es la persona que tiene ya una experiencia de vida y sabe que, bueno, hay ciertas cosas que hay que hacer. Y hay que llevarlas a la práctica. Y no podemos estar simplemente soñando. Hay que ser pragmáticos. Entonces, muy bien. Cojo mi sueño, cojo lo que deseo hacer, cojo mi pasión, cojo lo que me ilusionaría de mi negocio o hacia dónde me ilusionaría ir con mi negocio. Y ahora observo, ojo, el realista no es la misma figura que el crítico. El realista tampoco es, no, si es que no voy a poder, ¿por qué tal? No. Entonces, el realista lo que intenta, en primer lugar, es buscar alternativas para llevar el sueño o los sueños a la práctica. Y aquí te diría, cuantas más alternativas, mejor. Aquí se trata de tener un plan A, un plan B, un plan C. Si ya pudiéramos tener hasta un plan Z, ya, no te cuento. Sería fantástico. A lo mejor tantos no, pero preferiblemente más de uno sí. Porque eso garantiza que si una de las soluciones no nos funciona, tenemos otras, tenemos otros ases en la manga. Entonces, lo primero, alternativas. Y es nuevamente una tormenta de ideas, pero en este caso, para observar las posibles alternativas que tengo de llevar mi sueño a la práctica. O sea, si esto lo puedo hacer de esta manera, vale, entonces, tenemos que hacer preguntas muy pragmáticas. ¿Qué necesito? ¿A quién necesito? ¿Cómo tiene que ser? ¿En cuánto tiempo? Y ahí sí, dispongo del tiempo necesario para hacerlo de esta manera. Si no, plan B. Hombre, si no lo hago de esta manera, lo podría hacer de esta otra. Tengo esta otra alternativa. ¿Podría tirar de este otro servicio? ¿Podría tirar de estas otras personas? ¿Podría tirar o podría planteármelo de esta otra forma? ¿Cuántas veces en la día a día somos realistas? Esta capacidad normalmente la tenemos, normalmente, la tenemos bastante desarrollada. Pero el problema es que habitualmente fusionamos todas, ¿no? Entonces, ya os digo, a veces mezclamos realista con crítico. Entonces, busca formas de llevarlo a la práctica. Que sí que es verdad que en el momento en que intentas llevarlo a la práctica, es posible que algunos temas se agoten. O sea, pruebas, de esta manera no lo puedo llevar a la práctica. De esta tampoco, de esta tampoco. Pero que no sea con una primera opción, ¿de acuerdo? De esta tampoco. ¿Hay alguna otra forma de llevarlo a la práctica? ¿Se me ocurre alguna forma más? ¿O se me puede ocurrir alguna forma más de llevarlo a la práctica? Quizás a mí no se me ocurre, pero a lo mejor hablando con alguien, me inspiro. ¿O me inspira? Hay veces que también tenemos que buscar otros recursos y otras posibilidades, ¿de acuerdo? Entonces, quizás yo con las capacidades y los recursos que tengo ahora mismo no puedo llevar esto a la práctica. ¿A quién necesito? ¿Y qué necesito? ¿De acuerdo? Entonces, alternativas y caminos. ¿Y planes? Vale. ¿Esto habría que llevarlo a la práctica en cuánto tiempo? Y esta es una pregunta que nos tenemos que plantear. Pero también con la que además, valga la redundancia, debemos ser realistas. Porque a menudo nos decimos, no, es que esto tiene que estar ya. Bueno, un momento. Ya, de ya, es imposible. Como mínimo me llevará unos minutos, puede que unas horas, puede que unos días, puede que unas semanas o puede que incluso unos meses. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, ojo cuando nos ponemos con que esto tiene que estar ya. ¿Es así, verdaderamente? ¿Dispones de más tiempo? ¿Necesitas más tiempo? Valóralo. ¿Puedes conseguir más tiempo extra de algún modo? Valóralo. Todo eso es el realista en acción. ¿De acuerdo? Os hablaba de qué es trazar el plan. El qué, con quién, a quién, qué acciones, cuánto tiempo, los distintos planes. ¿De acuerdo? Muy bien. Si estás de pie, toca irse al papel en blanco. Si no, vamos a hacer el estado interruptor de nuevo. Apunta lo que te haya venido. Tu libreta. De la misma manera, es posible que necesites más tiempo para dedicarte, para valorar esto, pero ya sabes cómo hacerlo. Entonces, déjate ahí la lista abierta para poder seguir apuntando cosas. ¿De acuerdo? Y no sé si recuerdas que has desayunado hoy. Café, té, tostada, zumo. Es otra forma de hacer este interruptor. ¿De acuerdo? Cortamos, salimos de nuestro realista y nos vamos a nuestro crítico. Vale, muy bien. Supongamos que tenemos un sueño, tenemos un plan o un esbozo del plan. Vamos a visitar a nuestro crítico constructivo. Es un crítico positivo. Que lo que se plantea, y por eso os he destacado esta pregunta, es, vale, ¿qué le falta a este plan para verdaderamente ser brillante? Y que analiza qué puede fallar. Pero no con la idea de destruir el proyecto, sino de hacerlo crecer. Y esto es muy importante. Os decía además antes que el crítico es una figura, pues a lo mejor no justamente valorada, quizás por las experiencias que ha habido. Pero en realidad, nuestra faceta crítica es también faceta creativa. Es la que nos permite ir más allá. Tenemos un crítico que cuando es constructivo, cuando no es dañino, lo que nos ayuda es a mejorar, a crecer. Es absolutamente necesario, si no nos quedaríamos siempre donde estamos. Entonces, ¿este plan puede ser mejor? ¿Este proyecto, esta idea, esto que quieres hacer, esto con lo que sueñas, puede ser todavía mejor? ¿Esto que además quieres llevar a la práctica, en la realidad, hacerlo de esta manera, hay algo que puede fallar? ¿Con qué obstáculos, qué problemas te puedes encontrar? Puedes apuntarlos. Aspectos que te vienen. Y recuerda la importancia de despegarte un poquito del proyecto, de no sentirte herida o herido a la hora de criticarlo constructivamente. Estás haciendo algo con la voluntad de que el proyecto crezca. Y de veras que eso es algo verdaderamente respetuoso. Así que no te sientas herido por ello. Y tampoco desoigas cuando alguien en tu entorno, en un momento dado, a lo mejor uno lo hace de la forma acertada o tal, pero tiene un buen deseo y te hace un comentario de, oye, ¿pero estás segura, seguro de esto? Con ese tipo de comentarios lo que tenemos que hacer es pasar el filtro. Vale, esto que me plantea esta persona, ¿qué parte me sirve y qué parte no? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, el crítico es, tú estás sentada, sentado en tu sala de cine propia, viendo la peli de tu vida, viendo tu proyecto, lo estás viendo desenvolverse, realizarse, lo estás viendo desde fuera y lo analizas. A esto me refiero con despegarse. Imagínate que lo puedes ver en una pantalla, imagínate que estás en la última butaca del cine. ¿Cómo es ese proyecto? ¿Qué tal lo ves? ¿Qué pinta tiene? ¿Qué aspecto tiene? ¿Qué te parece que es mejorable? Y ahí puedes identificar lo que falla o lo que falta. Y ahí puedes imaginarte las dificultades también que pueden surgir, ¿vale? Porque estás ya en la sala del cine, viéndolo. ¿Qué cosas no cuadran? Muy bien. Apuntamos. Lo que venga. Salimos de ahí. Nuevamente hacemos un estado interruptor. Entonces, ¿cuál es la última persona que has visto hoy, antes de este seminario? ¿Vale? Muy bien. Salimos de nuestro crítico. ¿Vale? Si estás de pie nos sentamos. Y entonces, es muy importante recordar que esto es un proceso circular que se retroalimenta. Como os decía al inicio, puede que yo haya ido al soñador o llego al final y, no, esto no. Estoy atascada. No, 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 no. Esto no funciona. Pues entonces, es que puede ser que no me haya dedicado el suficiente espacio para visitar uno o varios o los tres roles. Vuelvo a empezar. ¿Vale? Es un proceso circular. Entonces, vuelvo otra vez al paso uno. Y si aún así, después de haber llegado al crítico, he podido definir bastante bien, mejorar, etcétera, no está de más volver a pasar una segunda vuelta. Con toda la información que ahora tienes, vuelve a soñar. Vuelve a hacer crecer ese proyecto. Imagínate que no hay límites. ¿Hacia dónde lo conducirías? ¿Vale? Y después vuelves a visitar el realista. ¿Vale? ¿De qué formas puedes hacer viable este sueño que es aún más grande que el anterior? ¿De qué formas? ¿Qué formas se te ocurren? ¿Qué planes? ¿Con quién puedes colaborar? ¿Qué puedes hacer? ¿En qué tiempo? Muy bien. Y después al paso tres. Vuelves otra vez a visitar tu crítico constructivo. Colocas esa peli en la pantalla de cine propia que tienes, mental. Y entonces la proyectas y observas que es mejorable. Para que esto sea todavía un plan más excelente. Bueno, os decía que son tres facetas, ¿no? Las tres facetas que hemos visitado. Es fundamental que estas tres facetas, que a menudo las tenemos desequilibradas, pues porque hemos tenido que ser a lo mejor más realistas en nuestra vida, o somos unos soñadores inconformistas, o somos... Pues puede ser que tengamos una de esas facetas, habitualmente es así, la tengamos más destacada que las demás, ¿no? Entonces, yo hablaba además de liderazgo, ¿no? Y de lo importante que es tener las tres equilibradas en este tiempo. Porque cuando una persona solo es soñadora, es solo eso. Una persona es soñadora. Y por lo tanto, va a estar muy focalizado en su mundo de ideas, pero no las va a llevar a la práctica. Y si las ideas no se aterrizan, no se llevan a la práctica, son proyectos perdidos. Todo lo que no llevamos a la práctica termina por no existir. Es una pérdida, verdaderamente para nosotros y para todos. Entonces, solo soñador... Solo realistas, si solo fuéramos realistas y no fuéramos ni soñadores ni críticos, seríamos como los robots que hacen tareas concretas. Pero ni tendríamos capacidad de mejorarlas, ni tendríamos una capacidad tan maravillosa como es la imaginación, de soñar otras posibilidades. Y si solo fuéramos críticos, seríamos unos sabotadores de nuestras propias ideas y de las ideas ajenas. Reventaríamos cualquier planteamiento. Imaginaros a lo que nos conduce eso. Y puede pasar que tengamos dos de las tres facetas, pero no sean tampoco, sigan sin estar equilibradas porque no estén las tres. Por ejemplo, que seamos una persona que tengamos el soñador más el realista. Esto está muy bien y no tiene por qué ser malo. Simplemente nuestro trabajo, en este caso, estará enfocado, por ejemplo, en una de las fases de la creatividad. Seremos fantásticos, ahí os ponía, por ejemplo, para diseñar prototipos. Pero no podremos garantizar que sea un proyecto de éxito, no tendremos parámetros para esa medición, no tendremos ese plus de calidad, que te permite mejorar las cosas con el crítico. Puede que seamos realistas y críticos y hayamos dejado olvidado a nuestro soñador interno. Entonces, carecemos de esa visión tan necesaria para ir hacia allí. Es como, mira, yo lo veo allí y voy a poner el barco en ese rumbo y no me voy a desviar. Y si tengo que hacer una escala, la haré, pero yo no pierdo el rumbo. Tengo muy claro dónde quiero llegar. Entonces, al final, las personas que tienen esa capacidad más de soñar son las personas que motivan, que tienen esa capacidad para motivarse a sí mismas y motivar a las personas de alrededor. Y además, como tienen esa capacidad crítica, quiero decir que realistas y críticos, pero que les faltaría esa capacidad, perdón, que ahora os estaba liando. Y la tercera posibilidad sería que fuéramos soñadores y críticos, pero nos faltará el realista. Entonces, estaríamos en dos extremos que son irreconciliables. Me genero unos sueños increíbles de dónde quiero llegar y yo mismo me saboteo y me los destruyo. Entonces, eso ya no se materializa y, por lo tanto, entro en una especie de montaña rusa y aquello es absolutamente depresivo. Si pierdo la capacidad de aterrizar los sueños, de llevar mis proyectos a la realidad. Entonces, démonos cuenta del tremendo impacto que tiene el no tener o no disponer de las facetas equilibradas y de lo importante que son las tres. Hay una cosa que nos he dicho. Os decía que nuestra persona o nuestra faceta creativa conectaría con nuestra niña-niño interior, nuestra faceta realista conectaría con nuestro adulto interior y nuestra faceta crítica conectaría con nuestro anciano interior. También tenemos una anciana interior que nos dice así no, así no. Revisa esto porque esta no es la manera. Mira, te has planteado que en algún momento seguro que hemos oído a alguna de las personas que tiene más edad de nuestro entorno, que nos ha dicho algo que nos ha hecho pensar o reflexionar profundamente. Pues dentro de nosotros también está. Tengo una amiga que dice, bueno, yo ya sé que tengo un ánimo interior, pero el día que descubrí que tenía una anciana interior a la que no le tosé a nadie, eso fue maravilloso. Entonces, bueno, que contamos también con esa capacidad, ¿de acuerdo? Y bueno, llegamos a menos diez. Un minutito simplemente para cerrar antes de que hagamos las preguntas, de que podáis hacer las preguntas. Entonces, os ponía aquí una reflexión que me parece fundamental y es en relación al no perder el rumbo, ¿no? A poner esa meta, ese objetivo. Y es, pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. Más allá de las dificultades que hay hoy en día, en las que nos tenemos que desenvolver, pero yo confío mucho en la capacidad del ser humano, por algo hemos llegado desde la edad de piedra hasta aquí, para adaptarnos a las circunstancias. Entonces, ¿lo que estás haciendo ahora mismo te acerca a donde quieres estar dentro de uno, tres, cinco, diez años? Pregúntatelo. Es una pregunta, les hacía Walt Disney. Y nada, pues antes de las preguntas, aquí os dejo mi contacto. Bueno, vuelvo atrás por si no se ha dado ni tiempo. Y no sé, Mónica, ¿cómo te parece que hagamos? Bueno, pues les has dejado fascinados a toda la audiencia porque de momento no tenemos preguntas. Entonces, vamos a ver si se animan. Sí, se animan y en el chat, bueno, pues nos plantean cualquier duda o reflexión que les haya quedado después de pasar por esas tres fases de soñador, realista y crítico. Yo creo que los tenemos todavía en alguno de esos papelitos en el suelo, no llega al ordenador. Así que vamos a dar un poco de... Yo se animaría a que lo compartierais, a que dijerais, oye, mira, pues pasando por el soñador me ha pasado esto, pasando por el realista o el crítico me ha pasado esto, o sea, o no termino de ver clara esta posición o esta me genera dudas. Aprovechad, por favor, y preguntad lo que lo revisamos. Exacto, cualquier comentario, alguna mano ahí levantada, si puede ser trasladar la pregunta por escrito, pues la leemos rápidamente. Sí, está en algún momento, pero digo, bueno, en el turno de preguntas, pero sí, por favor. Yo tengo aquí abierto el chat en espera de ver si alguien se lanza. Y si no, bueno, pues te iremos planteando un poco sobre la marcha, ¿no? Vale. Podéis ver más, si os gusta o os ha despertado curiosidad, la estrategia de creatividad de Walt Disney. Hay una entrevista que le hace Elsa Ponset para el programa Redes, que está en YouTube, la encontréis sin problemas. Creo que pone como, entrevista Elsa Ponset a Robert Dills. O podéis poner, sí, Elsa Ponset, Robert Dills, Disney, vamos, os saldrá seguro. Y es una entrevista, pues no sé si son unos 10 minutillos, más o menos, y es súper interesante, ¿vale? Yo he tenido la suerte de tener a Robert como profesor en un par de formaciones y la verdad es que es una maravilla la capacidad que tiene para modelar. Él es un coach experto que, por ejemplo, él es californiano y entonces él ha trabajado con muchísimas startups de la zona de Silicon Valley y ha llegado a modelar los factores de éxito. Se dio cuenta, hablando con muchos emprendedores, que había una serie de factores que eran comunes a todos ellos, que había factores de éxito compartidos, ¿no? Y extrajo un modelo, un modelo de funcionamiento de allí. Entonces, la verdad es que es fascinante, ¿no? Escucharlo cuando te cuenta casos concretos y cuando te cuenta esas estrategias, esos procesos. Es impresionante y darte cuenta de que en realidad esas estrategias subyacen a todo ser humano, que todos podemos realmente aplicarlas. O sea, que no es algo que sea ajeno a nosotros, simplemente no nos lo hemos planteado. Muchas veces no nos lo hemos planteado y funcionamos con el piloto automático. No sé si tenemos alguna preguntita. Sí, bueno, tenemos una felicitación, porque te dicen que les encanta, que ha sido estupendo. Gracias. Y destaca la importancia del equilibrio y la armonía. Fundamental. Va a ver, vivimos en un mundo de blanco o negro, en muchísimos aspectos. Muchas gracias, no sé quién ha hecho el comentario, pero de verdad se lo agradezco. Equilibrio y armonía, fundamental. Entonces, yo muchas veces digo que aquí dentro tenemos una comunidad de vecinos. Y que somos muchos dentro de nosotros. No sé si alguno más puede tener esta sensación. Y hay días que se erige presidente uno y hay días que se erige presidente otro. Como si muchas facetas decían, oye, hoy no sé qué me pasa, pero estoy, que no aguanto nada. Hoy estoy impaciente, un amoroso. Hoy no, puedo estar de muchísimas maneras. Y el problema es que aquí a veces se desequilibra todo. En realidad, en realidad, lo que hay afuera, que ya es bastante caótico, no es lo grave. Lo grave es cómo estamos aquí dentro. Y yo creo que en este momento, en el que hay precisamente tanto caos, y en el que salimos de una situación, o estamos, parece, saliendo de una situación en la que ha habido tanto miedo, mantengamos mucho el equilibrio interno. Y equilibramos esas facetas internas nuestras. Oye, está muy bien que yo tenga esta faceta más guerrera mía, ¿no? O está muy bien que tenga esta faceta más amorosa mía. O este soñador está realista, está crítica. Pero que hay de la armonía, ¿no? Porque hay días que yo puedo estar muy soñadora, pero, y entonces, ¿qué pasa con mi faceta realista? Hay días que puedo estar así en baria, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa a la hora de llevar las cosas a la práctica? O puedo ser una crítica feroz, conmigo misma. Y entonces, ¿qué? Si me saboteo a mí y saboteo todo, ¿dónde llego? ¿De acuerdo? Entonces, esa armonía, ese equilibrio para conjugar todas nuestras facetas, es esencial. Entonces, démonos cuenta de quién se está eligiendo, a veces como presidenta o presidente, si es la faceta adecuada en ese momento, como hacía Disney, uy, aquí nos está faltando un poquito de soñador o un poquito de realista o un poquito de crítico. Y ahí, equilibramos, porque todo está dentro. Todo, ¿vale? Entonces, sí, maravillosa precisión. Sí, era de Joana Salas, que es estudiante de Máster de Cocina y Pastelería. Y aprovecho, visto que no tenemos más preguntas de momento, con esta referencia a la cocina, la pastelería, la gastronomía. Ah, mira, no, que tenemos una pregunta de Karolina Aznar, que te felicita, es muy interesante. Muchas gracias. Y le gustaría compartir, dice un truco que le recomendaron hace muchos años para el proceso creativo, que es ir siempre acompañados de una pequeña libreta. Y dice que así a lo largo del día podemos experimentar muchos momentos inspiradores, tener ideas momentáneas y situaciones que influyen en el proceso creativo. Muy bien. Es una buena idea. Idea fantástica. Hay unas libretitas, yo tengo una de esas pequeñitas, que procuro llevar siempre encima, porque es verdad, o pasa a menudo que te viene la idea, o con el móvil ahora tenemos la grabadora de voz, que también es otra opción. Grabate sino un audio, recordándote ese pensamiento, esa reflexión. Porque es horrible luego la sensación de, ya no me acuerdo de lo que he pensado, y sé que era bueno, ¿eh? Pero, entonces sí, o lo que ves, ¿no? Hay veces que vas por la calle y vas viendo muchos aspectos que te inspiran. Entonces, esa libreta mágica, donde además luego de vez en cuando puedes echar un pistazo, es otra herramienta creativa en sí misma, ¿vale? Muy buena idea. Muchas gracias, Carmina. ¿Era? Carolina, Carolina. Carolina, perdón. Muchas gracias, Carolina. Muy buen truco. Bueno, pues lo que te iba a preguntar es, vinculando un poco toda tu ponencia con el Círculo Agroalimentario Comparte el Secreto, y dado que una gran cantidad de asistentes, pues son miembros del Círculo, o pertenecen al sector agroalimentario, o del ámbito de la gastronomía, algún consejo un poco específico centrado en estas áreas, ¿no? Cómo aplicar todo este modelo, si tienes alguna experiencia o alguna referencia, para aplicarlo un poco más específicamente en estas áreas nuestras. Vale, a ver, este modelo lo podéis coger como algo muy abierto, ¿vale? Yo os lo he enfocado en un modo muy abierto para que fuera apto para todos, pero luego podéis coger y aplicarlo con una idea concreta, un proyecto de negocio que tengáis. Podéis tirar de pizarra y apuntar las ideas y sacar ahí al soñador, al realista y al crítico, ¿de acuerdo? En el caso concreto del sector agroalimentario, hablaba hace poquito con un responsable de una de las DO de vino aragonesas, y me contaba, pues por ejemplo, la situación tan difícil que se está viviendo, pues porque, por ejemplo, ahí el 70% de la producción estaba encauzado a la hostelería, y eso es supuesto que con el cierre, por ejemplo, de la hostelería, tan prolongado durante este tiempo, pues se perdieran muchísimas ventas. Y, claro, la preocupación que había, pues por un posible futuro cierre, etcétera, ¿no? Y reflexionando un poco más, me comentaba, dice, también es cierto que ha crecido mucho la venta online, ¿vale? La venta al consumidor directamente, o sea, es curioso, dice, no como para compensar, por ejemplo, las pérdidas que hemos tenido, que esto os habrá pasado, más de uno de vosotros os habrá pasado seguro, no como para compensar las pérdidas que hemos tenido de ventas, pero sí que es verdad que nos hemos quedado gratamente sorprendidos porque ha surgido un estilo de consumo que no era, se está creando o configurando un nuevo estilo de consumo, y nuestra duda es si eso ha venido para quedarse, ¿no? Y yo le decía, pues mira, probablemente, yo creo que probablemente, o sea, que a lo mejor todo el porcentaje que has tenido de consumo, de consumidor directo no los vas a tener, pero a lo mejor una buena parte de esos nuevos consumidores directos que tienes, sí que han venido para quedarse. Entonces, creo que es un momento en el que cada uno en su negocio, se están construyendo nuevas pautas de consumo, ¿vale? Nuevas pautas de consumo y no sabemos todavía hacia dónde se va a dirigir el consumidor. Entonces, por eso creo que es importante estar muy observadores y no quedarnos tampoco con el lado feroz de esta crisis que hemos y que estamos viviendo, ¿de acuerdo? O sea, volver a despegar a nuestro soñador, os decía al inicio que es súper importante en estas circunstancias apelar a nuestro soñador, porque es verdad que en un momento en el que a lo mejor ha habido muchos negocios que han tenido que cerrar, hay un montón de negocios que han tenido que asumir un montón de pérdidas. Ha habido, o sea, parece que el soñador hace así, se queda pequeñito, ¿no? Se queda mínimo. Entonces, es precisamente todo lo contrario. Esto nos tiene que espolear. Mira, hay muchísimos ejemplos de empresas, ¿vale? De grandísimas empresas que en los momentos más críticos es donde han conseguido dar el empujón definitivo, ¿vale? Estaba pensando ahora, por ejemplo, aunque no sean del sector agroalimentario, pero como ejemplo, en el caso de Lego, que todos los conocéis, ¿no? O sea, Lego, podéis investigar, tiene una historia súper curiosa, porque es una empresa que estuvo a punto de irse a pique, aunque la conocía todo el mundo, pero había perdido ya las ventas, y entonces decidieron y se dieron cuenta, después de reflexionar, que tenían que volver a la esencia, ¿vale? Habían y que tenían que centrarse, ¿vale? Pues entonces hicieron su reflexión y en un momento de crisis consiguieron extraer sus conclusiones y fueron las que les sirvieron para no solo volver al punto en el que estaban, sino crecer, ¿de acuerdo? Y superar esas circunstancias. Casos de estos, ahí apuñados, pensando en Starbucks, os hablo ahora de grandes negocios, pero es que lo macro es también lo micro. O sea, podemos aplicar esas mismas estrategias en nuestros pequeños negocios, porque todas se han construido en base a un sueño, en base a algo. Starbucks nació de la experiencia de Howard Schultz, cuando estuvo en Italia, entró en una cafetería y se quedó fascinado por la experiencia de tomar un café allí. Y dijo, ¿y esto en América cómo puede funcionar? ¿Qué formato puedo hacer yo en América para que tomarse un café sea toda una experiencia? Y montó Starbucks, ¿de acuerdo? Y con esto no quiero decir que todos tengamos que hacer un Starbucks, sino que tenemos o vivimos un proceso de reinvención constante desde el inicio de nuestro proyecto, pero también durante el desarrollo. Entonces, el proceso este del soñador, el realista y el crítico, hay que pasar circularmente por ellos a lo largo de muchas veces, ¿de acuerdo? Entonces, coged directamente vuestro negocio, preguntaros también si es lo que queréis hacer. Si ese es el negocio o hay alguna variante de ese negocio que ahora les está interesando más o alguno de los servicios de ese negocio, pues como le pasaba en el vino, ahora parece que empieza a ser más pujante y entonces hay que ver un momento. Ha cambiado el consumidor, ¿no? El otro día hablaba también con comerciantes de una localidad y me decían, es que estamos asustadísimos. Claro, el comercio ha tenido que cerrar puertas. Imagínate si volvemos a tener que cerrar en otoño, o sea, ¿qué hacemos? Y estaban enloquecidos precisamente pensando en campañas ahora para el verano, para motivar al consumidor y para sentirlo cerca. Y una reflexión que hacía muy buena, una de las comerciantes era, a ver, yo creo que el consumo ha cambiado y nos hemos dado cuenta de que tenemos que defender lo propio, alimentos de Aragón. Tenemos que defender el producto propio y realmente apelar al sentimiento también y apelar al sentimiento de pertenencia de las personas. Realmente si tú estás ofreciendo un producto de calidad y se lo estás ofreciendo a alguien y le estás diciendo y además consumiendo esto ayudas a tu tierra, ¿vale? Eso ahora tiene un valor añadido, mucho mayor que antes. Entonces, reflexionemos, pensemos que en una situación de crisis también se abren oportunidades. Apelemos a nuestro soñador para volver a soñar nuestro proyecto. Cojamos a nuestro realista para llevarlo a la práctica, ¿vale? Y revisémoslo con el crítico, ¿vale? No sé, te he respondido muy abiertamente, pero para poner un poco en escena, ¿vale? Precisamente las conversaciones que había tenido con profesionales estos días. Nada, es perfecto. Con este mensaje nos quedamos porque ya son las seis. Así que con ese mensaje positivo de que todos nuestros asistentes al seminario puedan visualizarlo de nuevo en las redes sociales porque estos seminarios, como sabéis, como socio a lo largo de todo el ciclo, luego los colgamos y están disponibles para que puedan realizar de nuevo esos ejercicios que les has planteado. Y con ese mensaje positivo de vamos a encontrar el soñador, el realista y el crítico para sacarnos los proyectos en esta nueva normalidad, pues nos despedimos. Te agradecemos tu participación en este Círculo Agroalimentario Comparte el Secreto, la asistencia a todos los participantes y, bueno, pues gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias a Salga, ¿vale? Y Alimentos de Aragón. Muchísima suerte, compañeros, a todos y a por todas, ¿vale? Que vaya muy, muy bien. Y cualquier cosa ya sabéis dónde estoy. Gracias. Muchas gracias, Lidia.